Taja audiovisual para inmortalizar la noche a cargo de producciones VSM Valencia Legends Festival Viernes 15 de agosto de 2014 Spook Factory presenta Valencia Legends Festival En cabina representando Activi Arturo Roger, Espiral, Jesús Brisa Spook Factory, Fran Lenars The Face, Víctor Pérez Puzle, Paco de Sacato Heaven, Ramón Noguera y Chimo 3D NOD, Kike Jaén Villa de Lina, Jorge Cardona Arsenal, Chimo Bayo Chocolate, José Conca Zona, DJ Juanvi Y Barraca, Carlos Simón Hola soy Arturo Roger Estaré con todos vosotros el día 15 de agosto en Spook Factory Representando a ACTV En el Valencia Legends Festival Hola soy José Conca y estaré el viernes 15 de agosto en Spook Representando a Chocolate en el Valencia Legends Festival Hola soy Bubba y os espero a todos el viernes 15 de agosto en Spook Factory En el Valencia Legends Festival Hola soy Arturo de Geben y os espero a todos el próximo 15 de agosto en el Valencia Legends Festival en la sala Spook Factory Hola soy Víctor Pérez, viernes 15 de agosto Os esperamos en Valencia Legends Festival Un montón de compañeros, será noche inolvidable Y no podéis faltar, saludos en el que os habla Víctor Pérez Hola que tal, soy Kike Jaén Y te espero el próximo viernes 15 de agosto en la discoteca Spook Donde tendrá lugar la fiesta Valencia Legends Festival Con las discotecas más emblemáticas de Valencia Hola soy Chimo Bayo Y el viernes 15 de agosto estaré en Valencia Legends Festival Acuérdate, Arsenal Travels La mejor agencia de viajes Chimo Bayo, Chimo Bayo, Chimo Bayo Información y entradas gratuitas y reservas para VIP En el teléfono 665-381-179 Pregunta por Adrián Valencia Legends Festival 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 Trampió el silencio un mito legendario La fiesta debe continuar Valencia Legends Festival Valencia Legends Festival Valencia earnest Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este chico que es una máquina... Y este chico que da bien... Te quiero, te quiero, te quiero... Te quiero, te quiero, te quiero... Te quiero, te quiero... Te quiero, te quiero... Te quiero, te quiero, te quiero... 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.